Si acaso crees que estoy pensando en ti No te equivocas, pues la verdad es así Pero lo malo del caso es Que no tengo nada bueno que recordar Tú siempre fuiste mala conmigo Si te pienso es porque no puedo evitar el dolor ¿Qué le causaste a mi vida? ¿Qué le causaste a mi vida? Que tonto fui, como pude enamorarme de ti Sabiendo que tú no eras bueno para mí La gente siempre hablaba conmigo Me decían que tú no eras lo que yo creía Y nunca quise escuchar a nadie Porque yo te amé como nunca antes amé Tú me engañaste De mí te burlaste Pero lo vas a pagar muy caro Tú vas a llorar Tú vas a llorar Tú vas a llorar Tú vas a llorar La gente siempre hablaba conmigo Me decían que tú no eras lo que yo creía Y nunca quise escuchar a nadie Porque yo te amé como nunca antes amé Tú me engañaste Tú me engañaste De mí te burlaste Pero lo vas a pagar muy caro Tú vas a llorar Tú vas a llorar Tú vas a llorar Tú vas a llorar